Tranquilo, ¿por qué el chichadito no hizo esto hace seis años o siete años? Lo lleva diciendo seis años, Carlos, de forma interna. No, no lo hizo, nunca hizo lo que está haciendo ahorita. El único. Lo está diciendo ahorita. Es un cobarde. Carlos, es que... Tiene razón, pero yo insisto, no solamente hay que hacer las cosas, hay que saber hacerlas a tiempo, porque si no pierden valor.